¡No, no, 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 no. Ser Diablo Rojo para mí es un estilo de vida, ya que desde niño yo he leído a este equipo, yo he participado aquí en esta institución ya en unos años aquí estando y nada, es un orgullo y pertenece a este club. Ser Diablo es una responsabilidad muy grande. Tratas de dar el mejor esfuerzo en lo que te toca. Ser Diablo rojo significa todo. Creo que es un orgullo el poder portar esta camiseta y poder defender estos colores como lo es el gran e histórico Club Toluca. Y estar en la historia de este club ha sido uno de los logros más importantes de mi carrera. Desde niño mi familia me inculcó el amor y la pasión por el Toluca. Ser Diablo significa para mí un orgullo, un privilegio más que nada. Ya que pocos tienen esta oportunidad de pertenecer a un club tan grande como es el Deportivo Toluca. Es un club maravilloso, un club que nos apoya al 100%. La verdad es un orgullo muy grande representar esta institución porque sé que lleva muchos años de grandeza y al igual que lleva una gran responsabilidad. Es una responsabilidad enorme el portar estos colores y obviamente es una institución a la cual merece todo mi respeto y todo mi agradecimiento. Me dio muchas alegrías como jugador y hoy día en este nuevo cargo que tengo quiero retribuir dando lo mismo, entregando todo. Para mí significa mucho, van 7 años ya defendiendo estos colores, siento identidad por el club, siento quererlos, siento amarlos y nada, la verdad es un orgullo representar la playera del Toluca. El camino fue como todos los caminos que se tienen que transitar para llegar a un título. El alma se entregó completamente durante todo el torneo y como llegar a esa instancia fue disfrutar. El profe siempre fue muy claro con los chavos y también con nosotros como cuerpo técnico y staff, pues nos contagió de esa energía ganadora. Siempre le hablábamos que hay que ir por algo, hay que tirar lo más alto posible para ver hasta dónde nos da y hoy estamos disfrutando las mieles de un trabajo de 5 meses que nos costó mucho, no fue fácil, pero la verdad que a veces lo que cuesta vale mucho la pena. Fue un torneo muy peculiar, con altas, con bajas, pero siempre vi un equipo muy competitivo, muy fuerte y que al final eso creo que nos llevó a conseguir este título que obviamente nos tiene muy contentos a todos. Desde el minuto 1 del torneo yo dije vamos por todo y al iniciar la liguilla no había día que no se entregaron al 100. Dejé siempre mi mejor esfuerzo para poder aportar tan siquiera un pequeño grano de arena al equipo y que eso ayudara a que al día de hoy fuéramos campeones. Dejé el alma, dejé todo, creo que para mí era muy importante una revancha que había tenido desde que entré aquí, era una espinita que tenía clavada que nos habíamos quedado muy cerca de ser campeones, de llegar a finales y no se nos había dado. Pues yo creo que todo el alma, a pesar de traer una lesión creo lo di todo y muy orgulloso por el equipo. Bueno no, dejé alma, cuerpo, entrega, dejé todo. Lo que veníamos hablando con el profe, él decía es un esfuerzo más, un esfuerzo más para que la gloria sea eterna y fue lo que dejamos. Creo que hablando todos con mi equipo y con mis familiares era un pasito más, un pasito más, un esfuerzo para que nuestros nombres estén ahí en la historia de este club y gracias a Dios pudimos conseguir el campeonato. Siempre he dicho que todo lo que hagas hay que dejar el corazón. Vuelvo a repetir que dentro de las funciones que pueda tener dentro de este equipo, hay momentos que solamente tienes que entregarte la confianza, la responsabilidad a la gente que está en la cancha, no puedes hacer más. Parecía que no éramos los favoritos y el equipo mostró mucha garra, mucho corazón y como se dice transmitían de adentro hacia afuera, por lo cual ahora sí que lo vivimos al máximo. Entrar obviamente al estadio de tu casa, llevarte un triunfo 2-0 contundente en una gran final, digo, ¿qué más puede pedir uno o no? Y luego pues en un referente de México, levantar la copa en el estadio Azteca, creo que es un sentimiento que no hay comparación. Hice lo que me tenía que tocar, que era defender, mantuvimos la portería en cero en la ida. En la ida también me tocó participar en una asistencia con mi compañero y pues en la vuelta ahí estuvimos. En lo personal creo que dejé todo, dejé garra, corazón, orgullo para poder lograr esta gran hazaña junto a mis compañeros. Nos tocó jugar aquí en el de Meso 10, en la ida. Hice una salvada relevante en la línea. Ayudé a mi equipo a mantener el cero atrás. Fue una alegría muy grande, como mucha pasión, como desbordada, pero a la vez mucha tranquilidad. La verdad es que ver a los niños tan contentos, vernos a todo cuerpo técnico, staff, directiva, tan alegres, eso fue como muy importante. Es la primera vez que me toca de entrenador y pues es mucha satisfacción. Mucha satisfacción por los chavos, ¿no? Porque ya te ves reflejado en ellos. Mucha satisfacción por el objetivo cumplido, por consagrar el trabajo día a día. Un año muy bueno para esta institución, para esta categoría y somos privilegiados de haber logrado esto. A cada título se disfruta de una manera diferente. Cuando yo me ponen la medalla la veo y es un trabajo de todos, directivos, gente del staff, muchísima gente, los mismos camperos. Toda la gente que trabajamos en el club, ahí me reflejé con ellos y la verdad que muy contento por este logro. Es una gran felicidad que en mi vida creo que se va a volver a repetir, principalmente porque era mi primer campeonato de fuerzas básicas. Y pues sí es una gran felicidad que no creo que se vuelva a repetir. Una satisfacción muy grande, la verdad que es una felicidad que no se puede describir y pues más que nada un orgullo. Para los futbolistas creo que el estadio Azteca es como la catedral de fútbol y salir campeón allá es algo que no se puede describir, es algo único. Es una alegría inmensa, es un sueño ya que en ese estadio no cualquiera es campeón y gracias a Dios tuvimos la fortuna de quedar campeón. El salir campeón es inolvidable, es algo que no se paga con nada, ni en cualquier premio se puede dimensionar lo que es salir campeón. Creo que el levantar un título no es sin importar la categoría, siempre es una alegría inmensa y obviamente algo para toda la vida. Es un orgullo muy grande ser el capitán de este equipo que pudo llegar a la gran final y ganarla, hacer historia y pues ser rojo es la mejor pasión, es lo mejor. Levantar la copa fue, repito, cumplir un sueño y a la vez en algún momento mi familia me lo dijo, ellos veían a través de mí algo que tampoco ellos habían cumplido. Entonces el sueño que se logró, que logré en lo personal también era parte de ellos. El sentimiento yo creo que es único, es un sentimiento que te nace desde el corazón, cuando tienes la copa en las manos sientes una tranquilidad, una alegría, una satisfacción increíble de que lo hiciste. Sentí una emoción muy grande, un sueño que he cumplido, un sueño que yo tenía desde hace mucho. No, pues se me salieron todas las lágrimas ver a mi familia en la tribuna, creo que es algo, un sentimiento incomparable. Fue como quitarme un peso encima, creo que tenía yo siempre en mi mente que quería ser campeón, yo siempre lo creí, lo trabajé, lo visualicé y creo que fue mucha alegría, la verdad no es inexplicable lo que sentía. Me vino a la mente mi época de jugador, cuando me tocó levantar los títulos aquí y un gran orgullo, un gran orgullo, creo que tenemos un camino muy importante adelante y que esperemos sigamos por ese camino. Obviamente hoy tocó la 20, esperemos que en futuras ocasiones sean de más categorías y que siempre estemos ahí dando de qué hablar. Son más las veces que no se ganan a las que se ganan, nos tocó a nosotros y eso hay que replicarlo, insisto, este equipo tiene una historia, una mística ganadora y hay que respetarla como tal, eso será un ejemplo para la categoría de arriba y sin duda para las categorías de abajo. Siempre los títulos en el momento los disfrutás, pero con el tiempo lo valorás, todavía nosotros no estamos en la medida, la dimensión de lo que logramos, ¿por qué? Porque fuese el primer campeonato de la 20 y por sobre todas las cosas porque es el camino de los chavos, ayudaste a unos chavos que tenían un sueño y pudiste guiarlos para cumplirlos. Entonces esto va a tener repercusión más adelante, cuando si Dios quiere uno de ellos juega en primera, cuando si Dios quiere uno de ellos hace una carrera importante, ahí vamos a darle el valor que esto nos tiene hoy festejando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!